Estamos muy contentos por los resultados que tiene esta escuela, que ya informalmente estaba funcionando, pero bueno, le dimos un aspecto formal, designamos un director. En este momento, esta Escuela Municipal de Ajedrez tiene 13 profesores, estamos presentes en 11 escuelas de Tigre, en los grados cuarto, quinto y sexto grado. La aspiración que tenemos, obviamente, es llegar a todas las escuelas de Tigre. Estamos presentes en 31 instituciones de Tigre que tienen al ajedrez y a nuestros profesores como protagonistas, y a los alumnos, obviamente, que van a estudiar. A través del ajedrez fomentamos valores, fomentamos la posibilidad de que mediante este juego ciencia también se puedan formar desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del conocimiento, del aprendizaje, y realmente con esto podemos seguir aspirando a tener una meta que es la que queremos, de que esta escuela siga creciendo, de tener muchos más alumnos, y fundamentalmente también poder competir y poder tener buenos jugadores de ajedrez. El objetivo del municipio es que este juego sea masivo, que participen todos los chicos, y eso significa un apoyo por parte del municipio a la educación pública. Es un sueño de muchos años, y lo pudimos hacerlo gracias al ímpetu que le ha puesto la municipalidad y la cantidad de profesores que tenemos, estamos llegando a más de 3.000 chicos en el distrito. Nosotros sabemos que de esta cantidad de jugadores van a salir buenos jugadores, pero además, aquellos que no sean buenos jugadores, incluso aquellos que abandonen el ajedrez en su momento, van a tener dentro suyo algo de lo bueno que tiene el ajedrez. La partida me resultó muy difícil contra un oponente, pero igualmente, con esfuerzo y todo, no importa si ganas o prodez, solamente tenés que jugar y divertirte. Hace 5 años jugué al ajedrez, y me gustaría mucho que todavía siga el ajedrez, porque el ajedrez lo tengo como sagrado a mí, porque me encanta mucho.